Y para analizar lo que tendremos mañana en la Liga y lo que sucedió hoy, Paco Gabriel de Anda. Paco, qué gusto que nos acompañes. Feliz año, no te había visto. Igualmente, Pau, un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, empezamos de lleno con el partido que tendremos mañana, Atlético frente al Barcelona. Uno que definitivamente llama mucho la atención, pero ahorita platicaba Toño de la ausencia de Lewandowski. Tres partidos de suspensión. ¿Qué tanto le va a pesar esto al Barcelona? Pesa, pesa y mucho, porque por más que un jugador no sea insustituible o el que resuelva todo en un equipo, un tipo como Lewandowski marca diferencia, sin lugar a dudas. Entonces, sí es inclusive para el Atlético más cómodo el enfrentar a un Barcelona sin Lewandowski. Ahora, no por eso es que no pueda ganar el Barcelona, ni mucho menos. Entonces, va a ser un partido muy cerrado, dos equipos que, sobre todo el Atlético sabe perfectamente a lo que juega. Con el Barcelona, Xavi todavía tiene que demostrar como técnico. Todavía ha dejado muchas dudas, por más que vaya de líder. Y es un momento, es un rival complicado, es un momento para Xavi de dar un golpe en la mesa y mostrar de qué está hecho este Barcelona. Así es, porque bien comentabas, el Barcelona está en el primer puesto con 38 puntos, sigue el Real Madrid, Real Sociedad y luego viene el Atlético de Madrid con 27 puntos. En caso de sacar una victoria, ¿esto haría que los del Cholo entraran de nuevo como en esa carrera por estar en la parte alta de la tabla? Sin duda. Primero, porque perdió ya el Real Madrid, porque perdería el Barcelona y el Atlético se encaminaría en todo caso a pelear por el título que yo considero que lo va a hacer. Es un equipo que va a pelear por el título. Por eso la importancia de este partido. Aunque Xavi dice, es que no define nada este juego en cuanto a la liga se refiere. No, yo creo que sí, porque te puede encaminar para, en este caso, en el caso del Atlético, para pelear por la cima. Algo que quizás hace unas jornadas no se lo imaginaban. Claro. ¿Qué tendría que hacer Xavi para dar ese golpe de autoridad del que ahorita platicaba? Bueno, yo creo que es un partido que se presta precisamente para mostrar, por más que no está Lewandowski, para mostrar al Barcelona como equipo. Tiene grandes individualidades, se sabe, se hicieron buenas contrataciones, jugadores de mucha calidad, no se ha visto el equipo. Hoy es un momento para que Xavi, y más que no está Lewandowski, muestre que el Barcelona es un equipo. Ahora, con la derrota del Real Madrid, bien comentadas de esto de cómo se aprieta la parte alta de la tabla, ¿para ti pudo haber hecho más el equipo merengue? Sí, sí, por supuesto. Claro, Ancelotti te dirá que quizás el parón, que están reactivándose, lo que tú quieras. Villarreal con poco le gana al Madrid. Hay polémicas en los penales. Para mí no tanto, para mí están bien señalados los dos, y el Villarreal termina ganando bien. Mucho tiene que corregir el equipo de Ancelotti. ¿Cómo qué debería de mejorar en los próximos partidos? El tema defensivo, por ejemplo, deja a Nacho en la banca. Para mí Nacho tiene que ser titular. Hoy el Real Madrid, por cierto, juega sin ningún español. Ah, sí. Ningún español en la cancha. Se equivoca Mendy en la salida, en el primer gol. Después viene el penalti de Alaba. Para mí tiene que corregir mucho en defensa. De medio campo hacia adelante tiene muchas opciones y va a andar bien seguramente. Sí, bueno, el Barcelona y el Real Madrid, que ahorita están empatados en puntos. Obviamente al Barcelona le falta el partido de mañana. ¿Pero qué tanto le va a pesar haber perdido estos puntos al Real Madrid cuando ya se empiecen a definir en los últimos partidos esa parte alta de la tabla? Mira, Pau, yo creo que si a un equipo no le pesa tanto es al Madrid. Yo creo que lo tiene muy claro con Ancelotti. Y Ancelotti tiene el discurso exacto. No sé cómo le hace, pero siempre tiene el discurso en una victoria, en una derrota, en un empate, ante preguntas complicadas, preguntas agresivas. Siempre tiene la respuesta, siempre tiene el comentario adecuado en el momento adecuado. Y no va a ser la excepción. Yo creo que va a hablar con los jugadores, les explicará cuál es la situación y todo lo que tienen que corregir. Se nos acaba la excusa del parón de invierno. Ya está. Ya, a lo que sigue. Sí, señor. Perfecto, Paco. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos en SportsCenter. Están con 38 puntos los merengues mismos que el Barcelona, pero ya con un partido más. El Villarreal salta hasta la quinta posición, soñando con zona de Champions, empatando con el Atlético de Madrid en puntos. En el tercer lugar está la Real Sociedad. Barcelona va a ser líder, va a ser lo que pase al final de esta jornada. Gracias por ver el video.